Estoy a punto de meterme en la boca del lobo... Eh, vale verga. ¿Qué pasa, jóvenes ilustres? Aquí tiene un video hecho comentando y bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Badabun. Sigo vivo, así que vamos bien. Badabun, uno de los canales más grandes a nivel hispanohablante, 12 millones de suscriptores, millones de visitas por cada video y, sin duda alguna, uno de los mayores creadores de clickbait. Yo ya he llegado a un punto en el cual yo ya no me enojo por el clickbait, es más, me da risa. Ya es como que no me enoja, ¿sabes? En un principio yo vi un video, voy a tal lugar, mato a una persona, llega un alien, después un tironicero Rex me come, después me escupe, me encuentro a mi abuela, me hace unas albóndigas, regreso, voy al espacio, sale mal, ¿no? Cosas así, antes yo las veía y decía, joder, ¿por qué existe esto? Pero después ya es como que lo agarro a risa. Ya veo un título de ese estilo y es como, qué cagado, ¿no? Qué cagado que la gente vea este tipo de contenido. Más cagado es que vean mis videos, pero yo creo que no llego a ese nivel aún. ¿Por qué vengo a hablar de Badabun? ¿Qué hizo mal? Como para que estuviera hablando de él en mi canal. Bueno, como ven el título, creo que es un buen título, ¿sabes? No es tan llamativo, pero bueno. Badabun es un canal creído, es un canal muy crecido, que tiene la cabeza controlada por los números. Hay que tener en cuenta que Badabun es una empresa, no son unos youtubers como tal, sino son diferentes personas y pues es una empresa de publicidad, una empresa de entretenimiento. Pero sí que es un canal muy prepotente. ¿Y por qué lo estoy diciendo? No solamente vengo aquí y lo digo por decirlo, sino es que yo estaba pues por YouTube. Me salió un video en el cual decía, Badabun no sabe nada de Dragon Ball Z. El video tiene ya casi 700 mil visitas, 31 mil likes y 14 mil dislikes. Obviamente esos 14 mil dislikes son de ratitas de Badabun que pues se enojaron porque este chico viene a argumentar y viene dando puntos válidos. O sea, cosas verdaderas, cosas verídicas que son del canon de Dragon Ball. Cosas que se dicen en la misma serie de Dragon Ball, corrigiendo todos los errores que Badabun dice en uno de sus top estos de los personajes más poderosos de Dragon Ball. Entonces él viene, este chico solo viene a dar una opinión, viene a corregir y viene a informar correctamente a la audiencia sobre el top que había hecho Badabun. Porque Badabun llega a muchísimas personas, llega a millones de personas, siendo un canal de ese estilo y siendo un canal que hace videos informando, entre comillas, informando, porque este chico llegó a desmentir pues su top, su información que según Badabun tiene y que es muy verdadera, pues llegó a desmentirle y llegó simplemente a dar lo que es en realidad. Pues bueno, a la gente no le parece y también a Badabun no le pareció. Porque después este chico hizo un video llamado Badabun mi humil, en el cual Badabun eliminó obviamente el comentario, pero Badabun le comentó tú no tienes suscriptores y no por eso te criticamos. Un canal de 12 millones de suscriptores metiéndose con un canal de 80 mil suscriptores que mira, 80 mil personas tampoco son pocas, ¿sabes? Pero que un canal de ese calibre esté teniendo una actitud de prepuber de 12 años, ¿ahora entienden por qué Badabun es un canal querido? Yo Badabun lo veo solamente por estos videos que dice Atrapando Infieles, que básicamente pues es una copia de un canal inglés, ¿ok? Un canal inglés empezó a hacer esto de Atrapando Infieles y pues Badabun lo exporta hacia Latinoamérica, hacia la comunidad hispanohablante, porque pues claro, todo es una copia de todo, no, nada es original, yo soy una copia de Das, Badabun es una copia de un canal inglés que hace lo mismo, el Rubius es una copia de PewDiePie, o sea, nadie se salva. Lo que acabo de decir del Rubius es un meme, ¿ok? Es un chiste, así que por favor, cálmense, relajen las tetas. Entonces yo solamente veo a Badabun por este estilo de videos, cosa que ya lo voy a dejar de hacer, porque el último video que vi sobre este estilo ya es que da bastante pena, parece que estoy viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe en internet. Se supone que yo me salgo de la televisión en internet para desconectarme, para ver algo nuevo, y lo que me encuentro es exactamente lo mismo, pero con menos producción. Que pues no me voy a casar contigo, porque eres un patán, porque no voy a seguir siendo tu estúpida, porque ya sé lo que te traes con esa sola, sé que me engañaste, y sé que nos casamos hace apenas tres semanas, y en esas tres semanas la has seguido viendo, y ahora que estamos aquí frente al padre, en la iglesia, frente a Dios, que sales con estas mamadas, no quiero seguir con esto, así que por favor, quiero que te retires de mi fiesta, porque la fiesta continúa chicos, aunque no me casen, esto sigue, ¿ok? Siempre vas caminando conmigo, y tu voz aconseja mi oído. Y después está este otro video, que dura 14 putos minutos, en los cuales se dedican a cazar al infiel, ¿ok? Y digo cazar con esta acentuación en la boca, porque yo creo que es más ya acoso directamente, o sea, no sé ustedes, pero que estén ahí atrás de las personas, con cámaras, grabando para ver qué es lo que hacían, con quién estaban y todo eso, es como, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio se dedican a esto? Porque tienen tiempo de sobra, para estar siguiendo a la gente, madre de Dios. Pero últimamente en sus videos, ya están yendo más allá, o sea, ya literalmente los graban cada día, ven todo lo que hacen, pero al estar ahí como un espía secreto, Splinter Cell, espiando a la persona, no sé, es un poco raro, yo solo digo eso. No sé, me da un poco de pena ajena, ya que las formas en la que ellos le dicen a la persona de, mira, te están engañando, es muy épica. Tengo imágenes que necesitas ver, que tienes que enterarte de lo que está sucediendo, ¿ok? Ok. Mira, te voy a mostrar. Son unas imágenes muy fuertes, que afirman totalmente la infidelidad, a nuestro parecer afirman la infidelidad de tu esposo. Ok. Y necesito que seas fuerte cuando las veas. Me bajé con una cámara oculta y me di cuenta que compré unos condones. ¿Es en serio? No, 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 no. No sabía matártelo, no te lo juro. Tranquilo. Porque me voy a matar a mí mismo también. ¡Fuck you! ¡Me odio a todos! Mira, tienes que ser fuerte. Aquí tenemos imágenes donde tu novio le está metiendo a otra chica, pero mira, tienes que ser fuerte, ¿eh? No te preocupes, de todas formas vamos a ganar millones de visitas con esto, así que solamente encárgate tú de no irte al carajo con la depresión. Pero da igual, ¿no? Lo que diga, porque al final yo sigo viendo este tipo de videos. Obviamente solo veo los últimos dos minutos, ya que son los dos últimos minutos más interesantes de los 14 que te presentan. Todo el video, todo el problema, como si me interesara eso. yo solamente quiero ver el momento en donde la atrapan, así que este es el momento que más me gusta. ¿Para qué quieres peleas callejeras? ¿Para qué quieres películas de acción? Esto, Badabun atrapando infieles, coño. Este chico por hacer este video le llegó mucho hate, y por mucho hate me refiero a mucha gente con el mismo argumento barato de mierda de siempre. ¿A dónde vas tú con esa cantidad de suscriptores? No puedes criticar de alguien que te supera, no puedes criticarlos porque ellos tienen millones de suscriptores y tú no tienes ni siquiera 100 mil, así que no hables si no tienes más suscriptores que ellos. ¿Qué? Es lo mismo de siempre, joder. Es lo mismo de siempre. Y en los comentarios de ese video, suscriptores le ponen en forma de cachondeo, te enfrentas a un men que tiene 10 millones, el macho, 91K versus 11 millones. Eso es tener a gallo. Y mira, sí está chido agarrarlo acá de desmadre, pero aún así, ¿qué tiene que uno tenga más suscriptores que el otro? O sea, uno es envidioso si critica a alguien de más arriba, no si critica a alguien que tiene más. Pero entonces, ¿qué son ellos cuando critican a los de abajo? ¿Qué son ellos cuando se meten con los de abajo? Badabón con su comentario que le puso al chico de no tienes suscriptores y por eso, y no por eso te criticamos. ¿Ellos cómo quedan? Entonces ellos quedan como unos santos por meterse con este chico. Es mi pregunta. Lo único que hicieron fue quedar mal frente a la gente al poner ese comentario, porque pues eso, refleja que ellos se sienten poderosos por los números, se sienten poderosos. Entonces es como, si Badabón lo dice, Badabón lo dice, y así dice. Si Badabón dice que mañana el mundo se va a acabar, mañana el mundo se va a acabar. Porque tiene 11 millones de suscriptores y es la verdad absoluta, ¿no? Joder. En el video de este chico de Dragon Ball, una chica puso este comentario que sí me tocó un poco la moral, el cual ahorita les voy a explicar el por qué. Entiendo que no sepa mucho de Dragon Ball, pero hacer un video diciendo que no sabe nada puede dar una mala impresión, ya que solo es un anime. Puede ser la infancia de muchos, pero solo es una serie. Alterarse por esas bobadas es muy estúpido. Aquí no se trata de que hagamos un lío porque Badabón dijo cosas que no eran correctas de un anime, ¿ok? Eso no importa, eso es lo de menos. Lo que hay que recalcar aquí es que Badabón, siendo un canal tan grande, desinforma a la audiencia, ¿ok? Le miente, no le da datos reales a la audiencia, ¿no? No es verídico lo que dice. Ese es el problema. Pues tal vez lo ha hecho con más videos así. El chico solo vino a hablar sobre cosas que Badabón dijo que no eran ciertas, solamente corrigió, también dio su opinión y tal. Una cosa es que tú hagas un top y digas, estos son para mí los más poderosos de este anime, o los videojuegos más increíbles del mundo, pero son para mí. Si tú en los comentarios quieres poner tu top, adelante. Pero si en un canal como es Badabón, que siempre lo que dice, nunca, nunca lo deja en la duda, nunca te invita a que te informes, nunca te deja una referencia o algo, ellos solamente sueltan, sueltan, y si te lo crees bien, y probablemente lo que te hayas creído esté mal. Entonces, pues no está muy bien que digamos hacer ese tipo de cosas. Si vas a hacer un top, si vas a hacer algún video sobre estos de cosas que deberías saber sobre, y todas estas cosas que pues hacen muchos youtubers toperos, yo creo que teniendo una audiencia como esa, deberías de ser responsable de la información que estás dando a la gente. Solo creo que Badabón es uno de estos canales grandes comerciales que en serio no te pueden aportar nada. No digo que mis videos te aporten algo, o no digo que los videos de otras personas que no hacen lo que Badabón hace te aporten algo, pero es que es televisión en internet. Ok, Badabón es televisión en internet. Así de sencillo. Y hay otros como nosotros, que somos unos chicos que agarraron su computadora y empezaron a hacer videos, y ya está. Pero no, Badabón es una empresa, y Badabón lo que busca, pues es crecer, es generar más, porque así funciona este mundo de mierda. Pero en fin, solamente quiero darles un consejo, es de que cada video que vean sobre un top, curiosidades, etcétera, investiguense ustedes también. No se queden con lo que dice la persona, porque como acabamos de ver, pues no siempre tienen la razón, y no siempre es verídica la información. Fíjate lo que he hecho, cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.